¿Qué tal, mister? Buenas noches, enhorabuena por el triunfo. Pablo Barrantes, indirecto en el tiempo de un juego de la cadena COPE. ¿Le da la sensación que es uno de los partidos más completos desde que es entrenador de la sociedad deportiva Huesca? De este año seguro y, bueno, me tendría que poner a pensar sobre todo alguno del año pasado. Hemos estado muy bien, hemos interpretado muy bien lo que necesitaba el partido. Yo creo que hoy hemos tenido esa pausa, ese balón que te hace vivir en campo contrario, esas situaciones de llegada por banda. Hemos interpretado también cuando ellos también han cambiado su estructura, cómo debíamos recomponer eso para poder seguir yendo altos, que al final, si no, como ves al final del partido un equipo como el Cádiz te acaba hundiendo. Y contentos por los chavales porque al final vamos trabajando muchísimo, al final todo el mundo quiere ganar todos los días, es difícil, todo el mundo te pone muy complicado. Yo creo que es una victoria muy importante para sumar tres más, para estar más cerca de nuestro objetivo, que son esos 50 puntos y la verdad que contento por todo el mundo. Además, en casa, con nuestra gente, ha disfrutado y ante un rival de mucha entidad. ¿Cómo ha cambiado la película de un año a otro? Lo que costaba el año pasado ganar en casa. Este año ya son tres victorias de cuatro. ¿Cómo ha trabajado durante la semana ese aspecto? Tras el partido, usted mismo se quejó de la primera parte de Miranda y hemos visto un Huesca muy distinto. También la figura, le quiero preguntar, de Jordi Martín, la sorpresa en el centro del campo. Bueno, pero es que al final este mundo está tan igualado que hace buenos momentos. Yo creo que al final estamos viendo que también teníamos esos buenos momentos, pero no acaba de llegar el gol y te puede entrar un poco de ansiedad. Tenemos que entender las situaciones como son, lo igualada que está la categoría, que evidentemente sumar de tres te da un espaldarazo muy importante. Tenemos una cantidad de puntos muy buena y muy grande, pero sabiendo que no es suficiente y por la posición de Jordi, Jordi es un chico que tiene mucho pie, que tiene muchísimas piernas además, que entiende el juego. Evidentemente es un futbolista que venía para ocupar otra posición. Esa variedad nos va a dar mucho para el equipo, va a hacer crecer y tenemos una situación más para poder decidir ahí. Hace mucho tiempo que no veíamos al final del partido de un Alcoraz tan contento. ¿Cómo le explica el aficionado que se va ahora mismo en el coche, que le está escuchando en la radio, y que el equipo duerme líder en la jornada octava? Es anecdótico, sé que el objetivo del club son los 50 puntos, pero a día de hoy es líder. Sí, hay que tomarlo con la tranquilidad. A mí yo diría que lo disfruten muchísimo, porque cuesta muchísimo ganar en esta categoría y es verdad que venimos de un año complicado. Sabemos que va a ser un año duro por mil circunstancias y nosotros vamos a intentar pelearlo siempre. Tenemos que seguir con esa humildad, sabiendo que nuestro objetivo está muy claro desde el primer día, que sumaron los puntos lo antes posible para llegar a esa cifra de 50. Y a partir de ahí, el aficionado del Huesca, que cuando lo ve disfrutar, es un orgullo y un placer poder contribuir a eso. Hola Antonio, enhorabuena. Javier Salas para el Carrusel Deportivo de Radio Huesca. Bueno, ya ha habido de todo. Ha habido dos penaltis, ha habido expulsión. Yo creo que le han faltado muy pocas cosas al partido, ¿no? Sí, eso quiere decir que hemos estado mucho tiempo en campo contrario. Hemos pisado varias, hemos llegado por fuera. Evidentemente, una pena la expulsión de Puli, porque estaba haciendo un gran partido y no estábamos sufriendo prácticamente nada en esas situaciones. Y bueno, un partido completo y sobre todo con una victoria que es lo más importante. Con el último cambio, ¿qué es lo que ha ocurrido? Estabas esperando a Dani a ver qué es lo que podía salir, si podía salir Rubén. ¿Qué es lo que estabas ahí? Pues te hemos visto ahí un poco nervioso. Bueno, más que nada porque era una situación que al final, con la expulsión, nos quedaba Vila Arrasa de central en la izquierda, no es su posición, también ha llegado el gol. Pues necesitábamos un central, como al final hemos sacado, pero Dani se ha quejado de un pinchazo en el aductor y veremos cuánto alcance tiene eso. Ha podido acabar, no podía golpear, como habéis visto. Pero bueno, al final ha salido Rubén y hemos podido ajustar un poco más. Hacerse fuerte en el Alcoraz era una premisa que querías tú y por ahora se está cumpliendo. Sí, es muy importante, sobre todo por dar alegría a tu gente, a los tuyos, cuando vienen de esta manera apoyándonos y al final es fundamental hacerse fuerte en casa y eso es lo que estamos consiguiendo. Buenas Antonio, enhorabuena por la victoria. Hablabas en la previa del partido de aumentar la competitividad en el vestuario y hoy sale primera titularidad de Unzueta y hace este partido, primera titularidad de Jordi Martín de interior y hace este partido. Al final te da la razón esto, ¿no? Sí, es importante, ¿no? Sergi ha tenido una situación del último día que no estaba disponible para jugar desde el principio. Unzuye desde que ha llegado es un chico espectacular, trabajador, compañero, que tiene ese talento para asociarse, para poner gente a correr. La situación nos da muchísimo, esa competitividad con Sergi y con los jugadores de ahí arriba es muy importante. Cualquier jugador que pueda aportarnos en esa situación, ya lo he dicho más de una vez, que este año tenemos seguramente más pegada que el año pasado y eso lo estamos aprovechando y estirar en este momento todo lo que podamos. ¿Ha habido en el banquillo alguna duda, desde luego en el campo, no lo ha parecido de quién debía lanzar ese segundo penalti? No, ninguna. No sé si fuera a parecido, pero vamos, tenemos confianza plena en Oscar, nos da muchísimo en todos los niveles, profesional increíble en el que estamos empujándonos constantemente y al final los que fallan los penaltis son los que lo tiran y ha tenido la confianza y ha convertido en segundo. Hoy el equipo y Dani Jiménez en particular se han quedado sin el premio de la portería cero, pero ¿qué inicio de temporada está haciendo Dani Jiménez? ¿Qué confianza da la defensa y qué bien ha caído en el equipo? Sí, es verdad, y está en parte de lo que ya conocíamos sus virtudes, ya vosotros lo conocíais más porque ya habías estado en una etapa anterior, la situación es que nos da también ese poso, esa veteranía, ese saber estar en esos momentos complicados, es alguien importante dentro de nuestro vestuario y la verdad que muy contento por su rendimiento y esperemos que no sea nada lo del pinchazo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Buenas. Víctor Lorente de Aragón Deporte, lo primero, enhorabuena por la victoria. ¿Cómo está el vestuario? Porque buena parte de la plantilla ya estaba la temporada pasada, son conscientes de lo que costó sufrir. No sé qué explicación le dan los jugadores a este arranque, con ocho jornadas disputadas, líderes ahora mismo, con buen bagaje de puntos, como decías, con diferencia de colchón sobre el descenso. ¿Cómo está el vestuario? Pues está muy contento, sabiendo que hay que trabajar muchísimo, hay que ir al límite en todas las situaciones, sabiendo que veníamos haciendo buenos tramos de partido y en muchas situaciones esos tramos de partido no nos estaban dando en algún momento para poder sumar puntos. Hemos incidido mucho en eso. Hoy yo creo que hemos estado muy bien desde el primer minuto, sobre todo con y sin, que era un poco ese debe. Pues contentísimo por la cantidad de puntos que tenemos, sabemos que necesitamos más y que íbamos a ir a por ello. Te voy a preguntar, la última rueda de prensa aquí en casa que se ha dado al Córdoba, dijiste un poco o se generó ese ambiente de demasiada dureza, a lo mejor hoy el partido ha sido más plácido, más cómodo, más tranquilo, no se ha sufrido tanto, a pesar de que la diferencia del marcador, bueno, ha faltado un gol del Huesca, pero ha sido tan incómodo. Sí, es una evidencia. Ese día se sufrió muchísimo y todos teníamos una sensación que en cualquier momento podía pasar cualquier cosa. Hoy el partido yo creo que lo hemos tenido mucho más en nuestro sitio. Hemos hablado de esa situación, de los por qué ese día sufrimos tanto, y al final no puedes estar en esa situación con un 3-1 o 4-1 al final, que fue teniendo la sensación de que pueden pasar cosas. Al final hoy con uno menos acabas sufriendo, pero hemos ido intentando tocando teclas para que eso no sucediese y tanto el otro día como hoy el equipo ha estado más solvente en eso. Dos más por mi parte. ¿Cuesta mantener el mensaje de la tranquilidad y de los 50 puntos conforme pasan las jornadas? ¿El equipo sigue instalado en esa parte alta de la tabla? A mí no me cuesta nada, porque tengo una realidad. Mi realidad, con mis expectativas, las quiero casar siempre. A partir de ahí tengo la máxima ambición posible con todo. Así vivo la vida, pero mi realidad y nuestra realidad sabemos quiénes somos, de dónde venimos, de lo que hemos pasado y de que tenemos que seguir trabajando porque la igualdad de la categoría es muy grande. Y luego un último nombre propio, Cortajarena. Le costó entrar en el once inicial, pero desde que ha entrado el equipo, bueno, el propio jugador ha ido a más y yo creo que hoy con el último gol, que yo no sé si puede ser de los más bonitos que se han disfrutado aquí en el Alcoraz, ha sido un poco la rúbrica al buen inicio de temporada que está haciendo. Bueno, pues es un ejemplo de lo que necesitamos, de gente que tiene esa rebeldía, esa ambición de querer más, de aunque no estar participando, pues trabajar muchísimo, que cuando te dan el momento, pues intentar aprovecharlo y que eres un chico excepcional, muy trabajador, con talento, evidentemente en esa posición hay muchísima gente y hoy ha estado muy bien como el resto del equipo. Quiero preguntar por algún futbolista tocado, pierde a Pulido al capitán para el próximo partido por la expulsión, Soko que se va con Camerún, Ayman, ¿qué más nos puede decir de algún futbolista que haya salido tocado o que hemos visto alguno renqueante? Dani acaba con un pinchazo, veremos a ver su alcance. A primera vista, en portería estaba bien, pero no podía golpear y el resto, que yo sepa, no hay nada. El propio Patrick, ¿eh? ¿Soco? Patrick, si tiene alguna molestia, yo creo que no, yo creo que era el propio Carlos Sancio y se va con la selección.